Hola a todos, bienvenidos nuevamente a una de nuestras cápsulas de conocimiento de Corregistre. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante y que a mí me motiva, y es cómo puede un gobierno, cómo puede un Estado aportar al desarrollo sostenible e impulsar todas las iniciativas. Imaginemos, por ejemplo, que cada uno de nosotros es el presidente de un país o el gobernador de una localidad o el alcalde de un municipio. En ese momento vamos a tener que decidir qué tipo de políticas públicas y qué tipo de acciones podemos tomar. Tenemos, por ejemplo, el comando y control, los incentivos, los acuerdos voluntarios y los instrumentos de persuasión. Pero volvamos a cápsulas anteriores donde hablábamos de la mayor generación de gases de efecto invernadero, identificábamos que la producción de cemento, acero y plástico son las mayores causantes de los gases de efecto invernadero. Ahora, ¿qué puede hacer un gobierno? Primero analicemos un poco. La producción actual de cemento, acero o plástico tiene un costo en específico. ¿Qué tal si lo pudiéramos hacer cero emisiones? Eso tendría otro costo. Esa diferencia entre el costo de producción actual y el costo de producción cero emisiones es lo que llamamos la prima verde. Esa prima verde puede ser del 15, 30 o hasta el 100% del costo de producción actual. ¿Qué tal si un gobernante pudiera invertir mucho dinero en ese proceso de innovación e investigación que se necesita para poder pasar desde el momento en que las universidades están desarrollando esto en los laboratorios y llevarlo a que estos productos sean ampliamente adoptados y aceptados por el mercado? Ese brinco que hay que hacer entre cada uno de esos puntos es clave para poder generar desarrollo sostenible. Lograr ese salto de llevar cualquier producto o servicio desde la investigación y desarrollo a través del proceso de innovación al mercado es clave y es lo que une a la academia con el Estado. La academia tiene la necesidad de generar esos desarrollos de esas iniciativas. La innovación y la generación de conocimiento para que todos podamos tener un concepto global del desarrollo sostenible y el Estado una vez aceptado esto y una vez definidas esas metas que tenemos acorde al Acuerdo de París puede generar las instituciones y la legislación acorde para llegar hasta allá. La articulación además necesita que entre el Estado y la academia llevemos a la adopción de los mercados privados y de la industria para que ellos en realidad generen esos productos y servicios que todos necesitamos para el desarrollo sostenible. Y finalmente, la articulación se cierra su ciclo a través de la sociedad civil. Quienes a través de una participación activa pueden generar exigencias al desarrollo sostenible y desarrollar las veedurías necesarias. De esta forma terminamos nuestra conversación sobre estos temas. Los invitamos a seguirnos continuamente en nuestras próximas cápsulas de conocimiento donde vamos a hablar en específico de los mercados de activos ambientales y del mercado de carbono nacional e internacional. Para mayor información síguenos en nuestras redes y en nuestra página web donde tenemos una clara explicación no solamente de los mercados sino del funcionamiento de la plataforma Ecorrenistri. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!